Saludos a todos, soy Ani y esto es Home and Work, el espacio para dudas relacionadas a situaciones del hogar y el trabajo. Hoy, una duda frecuente, ¿tóxico y venenoso son lo mismo? Veamos sus definiciones. Veneno, sustancia química dañina, ya sea sólida, líquida o gaseosa, que puede producir diversos males a uno o varios organismos, como enfermedades, lesiones e incluso la muerte. La definición descarta fenómenos físicos como calor, radiación, presión, electricidad, frío, etc., tóxico, cualquier sustancia artificial o natural que produzca un efecto dañino sobre los seres vivos al entrar en contacto con ellos. Ambos parecen ser lo mismo, sustancias que al aplicarse en un organismo le causan males, como ceguera o irritación, esterilización, enfermedades, lesiones o la muerte. Para ser sincero, abarcan casi lo mismo, incluso se usan como sinónimos entre sí. La mayor diferencia entre estos términos viene a ser la intención o función de la sustancia tóxica o venenosa. Un veneno es algo creado con el propósito de matar o dañar, mientras que tóxico es una condición colateral de alguna sustancia. Les daré unos ejemplos. Siempre decimos a la sustancia dañina de las arañas y las serpientes venenos, nunca nadie dice tóxico de escorpión o intoxicante de medusa, ya que la función de estos fluidos naturales es causar un mal. Como enseguecer, inmovilizar o matar, del mismo modo esto aplica a sustancias artificiales, llamamos al raticida veneno para ratones, pero nunca le decimos tóxico anti-ratas. En el caso contrario, algo que cumple una función que no es matar o dañar, pero que lo hace, al no ser aplicado correctamente, derramarse de manera accidental, al estar al alcance de los niños, etc. Le daremos la denominación de tóxico o intoxicante. Por ejemplo, ver pintura es tóxico. La función del producto no es matar, pero al ser ingerida o inhalada en espacios no ventilados durante mucho tiempo, puede causar males en la salud. Rara vez veremos en una témpera o pintura para niños el mensaje no venenoso, pero es muy común ver el mensaje no tóxico. El mensaje de no venenoso lo veremos en zoológicos e invernaderos. Cabe destacar que toda sustancia puede ser tóxica en determinadas dosis para los organismos. El agua, el aire, la tierra, los medicamentos pueden ser nocivos e incluso letales, no solo por sus dosis, sino también dependiendo de donde se apliquen. Por ejemplo, tomando el caso del agua. Beberla excesivamente, o si ésta llega a tus pulmones, puede poner en riesgo tu vida. Siempre podremos reconocer a las sustancias tóxicas, venenosas y o infecciosas por las señalizaciones con el número 6, o los símbolos que vemos en pantalla. O en el caso de ser gases comprimidos venenosos, como 2.3 o 2 con el símbolo de veneno. Asimismo con el color azul en el cuarteto de rombos, donde 0 representará que el material no es tóxico, más si el número es 1, 2, 3 o 4 significará riesgo para la salud o el medio ambiente. Agradezco su tiempo, y si el video les ha gustado, me sería muy útil el que se suscribiesen y compartieran este material. Si tienen alguna duda sobre este mismo tema, o alguno semejante, por favor coméntenlo. Si no poseen cuenta de YouTube o Google+, siempre pueden buscar mis redes en la descripción. Hasta la próxima, y gracias por su tiempo.